Saludos amados. Es importante pensar en un plan de seguridad cuando un sobreviviente esté listo para dejar a su abusador. En el último episodio hablemos sobre qué empacar en el bolso que debe llevar un sobreviviente si hay tiempo. Hoy vamos a discutir cómo salir de su casa de manera segura. Para ayudar a difundir este mensaje, suscríbase a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter, presione el botón me gusta y comparta estos mensajes con otros. Nunca se sabe, con solo hacerlo podría salvar una vida. Cuando esté listo para dejar a su abusador, su maleta está lista y su plan de seguridad esté en su lugar. Hay ocho puntos importantes que debe tener en cuenta. Número uno, practica diferentes formas de salir. Si tienes que irte con prisa o si tienes que irte mientras tu pareja abusiva está en casa. Número dos, piense en las armas que hay en la casa y en las formas en que podría esconder o sacarlas de la casa antes de irse. Número tres, considere a qué hora del día es mejor irse. Si puede irse cuando su abusador no está en casa. Esta es la opción más segura. Si no puede, piense en momentos alternativos para irse como cuando está sacando las basuras, paseando la mascota de la familia o yendo a la tienda o está dormida o está en la ducha. Nuevamente, practica estos escenarios. Número cuatro, piensa en cuatro lugares a los que podrías ir. Estos puntos incluyen un albergue para víctima de violencia doméstica, la casa de un amigo o compañero de trabajo de confianza que el abusador no conoce u otro lugar seguro como un hotel o albergue en otra ciudad. Número cinco, aparta a tu abusador de tu rastro. Los sobrevivientes pueden considerar crear un rastro falso si hay tiempo. Para ello, puedes llamar a moteles, agencias inmobiliarias y escuelas en localidades que se encuentren al menos a seis horas de distancia de donde planeas ir. Haga preguntas que requieren que le devuelven la llamada a su casa para que su abusador pueda creer que es allí donde se dirige. Número seis, no subestimes a tu abusador. Los agresores tienen la intención de controlar la vida de los sobrevivientes. Cuando los agresores sienten una pérdida de control, como cuando la víctima se va, el abuso puede aumentar. Por eso, es especialmente importante extremar las precauciones antes y después de salir. Si haces una denuncia por la violencia doméstica, obtenga una orden de protección. Asegúrese de que su abusador no haya pirateado su teléfono. Si es posible, considere adquirir un nuevo teléfono celular para que no pueda ser rastreado. Si no puede pagar uno, vea si puede pedirle prestado uno a un amigo por un tiempo. Siempre recomiendo apagar el celular, sacar el chip y la batería y tirar el celular a lavasores antes de salir. Escriba sus números importantes en papel para que los tenga para otro teléfono. Tome medidas para proteger su identidad. Considere cambiar las escuelas de sus hijos y, si puede, cambie su horario de trabajo. Si se hospeda en la misma ciudad, use diferentes tiendas y frecuente diferentes lugares sociales. Número 7, encuentre apoyo emocional comunicándose con un defensor de la violencia doméstica en su área. No tiene que hacerlo este solo, incluso si su sistema de apoyo no está claro. Y número 8, finalmente, no duda en llamar al 911 si siente que está en peligro en algún momento durante o después de su partida. El momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando decide irse. Por ello, es importante que planifiques tu escapar y busques la ayuda de personas de confianza y o profesionales. Si conoce a alguien que sufre violencia, ofrézcase para ayudarlo y ser un recurso para él. Hay una salida a la violencia. El abuso no es amor. Si es víctima de violencia, comuníquese con alguien. Si se encuentra en una situación peligrosa, llame al 911. Si ve estos signos o problemas en alguien que conoce, haga algo. La pregunta no es si te encontrarás con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es qué harás cuando la encuentres. Ustedes están llamados. Todos estamos llamados a ser campeones por la justicia. Para ayudar a difundir esos mensajes, suscríbase a nuestro canal. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Presione el botón Me Gusta y la campaña para las notificaciones. Y comparta este mensaje con otros. Nunca se sabe, con solo hacerlo, podrías salvar una vida. En el próximo episodio, hablaremos sobre la mayor barrera para dejar a una pareja abusiva. Hasta entonces, Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias.